Es un orgullo, jamás pensé que iba a llegar tan lejos, en verdad y en tan poco tiempo, estoy muy emocionada con todo el cariño que he recibido, con el apoyo que he tenido también durante este tiempo y estoy más convencida de que mi proyecto está haciendo cambiar todo esto de la quimioterapia y genera un impacto no solo en los niños que lo usan sino que también en la gente que conoce el emprendimiento. Así que estoy muy feliz de haber sido apoyada por Corfo porque si no hubiese sido por ellos no hubiese crecido tan exponencialmente y también por toda la ayuda de la incubadora de la católica que está en alianza con Corfo y que ellos han hecho que el emprendimiento siga creciendo día a día con talleres y cosas que me van alimentando como emprendedor.